Niña, como yo quería, al fin el buen Dios me ha hecho el don de hacerte venir de los huesos de mis huesos. Que mi edificio de amor estaba triste, incompleto, sin una golondrinita que hiciera nido en su alero. Niña y trigueña, y bonita, de brujos ojitos negros, y manecitas de seda que imantan la luz del beso. Si está dormida, son como dos florecitas sin viento. Despierta, son mariposas de un vivo y dulce aleteo. Niña, mi nieta, qué bella realidad de mi deseo. Corona viva eres tú, guapa, de mis años viejos. Luz nueva en mi corazón, nueva pasión de mis versos. ¡Gracias! heute vamos allá. Tenemos un hombre que verla de cada uno. ¡Gracias! 10 Gracias.